amigos suscriptores y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal los aventureros y aquí estamos con don francisco como estamos don francisco y siempre bien con ganas de seguir grabando los vídeos a nuestros amigos siempre echándole ganas y aquí tenemos ahora a pepo y amarito así es don alexander estamos siempre activos siempre relax siempre echándole ganas los vídeos así es bueno pues y también aquí tenemos al gran pepo como estamos bien gracias a dios porque no había venido pues estaba trabajando trabajando qué clase de trabajo estaba desempeñando de mi ropa así que yo quería decir que él es vendedor de ropa para ellos siempre el vendedor de ropa pues hay un youtuber un amigo le compró ropa va y pues así webes y este también aquí tenemos a mario mario dice que él va a dar la explicación ahora este día porque él no había podido estarse presentando al canal y por qué motivo bueno yo estaba trabajando ah pues sí bueno pero en este bueno pues lo bueno que ya tenemos que los niños ahí va a dejar de hablar como ya perdieron los supertores porque no me han visto aún en los vídeos prácticamente un mes en un mes un mes si hay disculpas también si no pues ahí está no pues nosotros sabe que rona lo bueno es de que ya tenemos de vuelta aquí a los niños y los alegramos mucho bueno yo me siento alegre porque los tenemos aquí de nuevo y pues también que le echen ganas con nosotros así es bueno yo sí había dicho unos vídeos que bueno prácticamente como yo un mes ya casi no lo echábamos a cuenta va don francisco claro que casi no lo echábamos a cuenta yo ya había dicho pues prácticamente dije yo yo porque si ellos no me van a dejar mentir yo si a ustedes los llamaba que fuéramos que fuéramos a grabar y bueno ellos no me decían porque a mí no no venían a grabar y entonces yo me quedaba en las dudas siempre entonces ahí era el motivo donde yo decía pues no sé no sé amigos suscriptores porque qué les pasa porque no vienen no ellos no me dicen no me dan una explicación porque no vienen decía pero bueno ahora que ustedes ya me dieron ya dieron la explicación en frente cámaras de aquí quiero que digan también que se van a hacer puntuales a estar grabando y todo va bueno entonces pues alexander que estábamos así claro claro usted cuando salga también mario cuando tengan trabajo ustedes y ronald no vamos a poder venir porque tenemos trabajo se comprende vaya se comprenda van francisco sí correcto por lo menos yo mañana pues les voy a ser honesto yo mañana no voy a poderme ser el presente aquí a grabar con ustedes por el motivo de trabajo yo mañana prácticamente la una de la mañana salgo para mi trabajo es bien es bien dudo pero mi modo tengo que hacerle frente cabal y no sé ni a quieras regreso así es bueno pero para que miren que la verdad ellos han venido con todos los ánimos y todos queridos amigos suscriptores ahorita ellos dos dicen pero hay muchísimas peticiones por ustedes así es pues bueno pero ahorita dicen ellos que para qué el pavo y el pan relleno bueno pero para que ustedes miren que ellos han venido con todos los ánimos y todos pepo y mario ahorita los cantan una canción y empezamos con pepo el mero mero pepo démosle pues un ratito me regale tu atención ah o estoy perdido en el azul y el azul y el cómo el bilingüe no no vais aеты muriendo porque un ratito me regale tu atención Oh, 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 estoy perdido en esas azules tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Mira la fría como la nieve, me congelo esta caramba Si me tocas es que me aleve, ya esta nieva toda suda Compraría todo lo que quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin un problema Seguro que estamos independientes, yo ninguno valiente Para hacer esta ternura sin miedo a que digas Bueno pues ahí estamos Pepo Ahorita va Mario ¿Qué es lo que tienes aquí este Tile? ¿Qué le anda? ¿Qué le anda? Yo puro lunares lo vi Dale pues, dale pues Mario Mi meta contigo es ser mejor persona Miren si no puede cantar pues por lo de aquí de la garganta Pues no hay ningún problema ahora Si usted no se siente bien de su garganta diga no Se siente bien, más o menos No, mejor no, no deje que le haga daño Bueno pues Alexander Usted dice que este don Alexander siempre con todo para los suscriptores Mire, antes de todo quiero decir Cuando don Alexander diga Saluditos para el suscriptor Ustedes digan saludos pero con ganas ¿Estamos? Va pues Saludos para Carlos Rivera Saludos Saludos, que el señor me lo bendiga Para Jorge Arevalo Saludes, que el señor me lo bendiga y me lo guarde Inelda Orellana Saludos 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 Curre Vargas Saludos Saludos Por suscribirse a nuestro canal Saludos para Carlos Vázquez Saludos para Carlos Vázquez Y Alexander que tiene en la mano que estaba de temblales Y que tiene en la mano Vamos pues Sí, no Dele, dele Carlos Vázquez Para Carlos Vázquez Saluditos Saluditos Para José Arevalo Saluditos Dios me lo juega Alexander Durán Saluditos Bendiciones, que Dios me lo cuide Y Armando Guerra Saludos para Carlos Vázquez Dios me lo cuide Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Olga Hernández Bendiciones 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 También para Tita También para Tita Bendiciones a su esposo también Así es Y Sela Más Saluditos Saluditos Saludos para Sela Más Saludos Y Sela Más Y Sela Más No, Gisela Y Sela Más Ay, disculpe, amiga Que no Noble Soldado Bendiciones Noble Soldado Saluditos Juan Rodríguez Saluditos Mariana Quintero Saluditos Elsa González Saluditos Mariana Quintero Saluditos Bendiciones Yolandita Yasmín Saluditos Bendiciones Juanita Flores Saluditos Solo estos son Solo estos, no hay más para abajo ni más para arriba Bueno pues entonces queridos amigos suscriptores Si ahí se los quedaron unos pues mil disculpas Sigan comentando en el canal Si también ahí no les aparece que no hay comentarios en el video Pues bueno, déjenme decirles que ya lo voy a poner Porque no sé, YouTube como que me los desactiva Pero ligero arreglamos eso Y ya vamos a tener eso arreglado Así es que sigan comentando queridos amigos suscriptores Que sigan, sigan comentando Y nosotros así vamos a seguir anotando sus nombres Y así vamos a seguir anotando Al fin que vamos a saludar Y vamos a saludar Y vamos a saludar Y también quiero que le den vista todo el video Que miren todo el video Va don Francisco Eso sí es que le den vista Porque nosotros lo sentimos muy alegres Por tener aquí de vuelta a los niños Que se los habían retirado Pues ellos no se los habían retirado Porque ellos querían Sino por motivos de trabajo Así es pues yo dije va Allí va Creo dije que pues Los hermanos también creo que no los están dejando venir Y yo creo que también así era un poco va ¿Cómo? Que yo creo que también los hermanos Suyos creo que también no los estaban dejando venir Para grabar un poco Ahora él me puso a hacer trabajo Ellos no ponen con mi mamá a trabajar Ah pues sí va Entonces no estaba tan perdido yo Sí así es No estaba tan perdido yo Entonces pues queridos amigos suscriptores Pues ahí están los sipotores Ellos dicen que van a seguir nuevamente en el canal Van a seguir a la piel la letra Y bueno pues Allí para los que estaban diciendo Ay que regresen Que regresen Que regresen Bueno pues Aquí están de vuelta Pues me costó Prácticamente casi todo el día A este A hallarlos Porque creo que no estaban Ah no perdón Si estaban en la casa Pero tenían creo que Tenían culto va Tenían un culto en la casa Y pues así es que Por eso anda este Marito Él así pues Él ya se vistió Don Francisco también Alexander también Yo también Pues Así es pues Queridos amigos suscriptores ¿Algo otras palabras que quieran agregar Para terminar el video? Este Mario Este Que siempre sigan viendo nuestros videos Este Los comerciales Bendiciones Y que no se pierdan cada serie Que les vamos a estar matando El día de hoy Pepo Este Que allí Los dejen Allí que vean todo el video Para que allí Allí donde aparece Nuestro nombre Los aventureros de El Salvador Miremos la pista Y nosotros Los alegramos mucho Que Bueno Decimos nosotros Así es Y nosotros Allí ya vamos Poniéndole Más ganas Así es pues Bueno pues Y entonces nosotros Continuamos grabando Otro video más Porque Bueno yo creo que mañana No va a estar Don Francisco Quiero tener que hacer Unos dos videos Donde esté Don Francisco Y nosotros seguimos